Cada día se suman más a la lista los fanáticos de estas series de televisión, Walking Dead y Breaking Bad. Aunque esta última transmitida por AMC dejó de pasarse al aire en el 2013, ha vuelto a ganar popularidad en la plataforma de Netflix hasta el presente, por lo que fanáticos han seguido sacando teorías en torno a esta serie. Algunas son muy descabelladas, como por ejemplo, que en realidad Mike es Jessie del futuro. Otras no tanto, como que Walter White curó su cáncer con Rising. Hoy veremos una teoría que ha estado circulando un tiempo por internet y que recientemente ha sido tendencia en algunas plataformas, y se trata de la posibilidad de que Breaking Bad y Walking Dead estén conectadas. Blue Sky Med, uno de los eslabones más fuertes entre estas dos series, se encuentran en el episodio 2 de Walking Dead, donde se le puede ver a Meryl en posesión de una bolsa plástica de drogas. Entre ellas, se puede observar unos cristales azules extremadamente parecidos a la distintiva droga que confeccionaba Walter White. El Blue Sky Med, de eso ser cierto, se tendría que decir que el apocalipsis Zombie de Walking Dead sucedió después de la muerte del profesor de química y narcotraficante Mr. White. En el episodio 4 de la temporada número 5 de Breaking Bad, Walter White le hace un regalo a su hijo, un carro Dodge color rojo. Si recordamos bien, este automóvil fue exactamente el mismo con el que Glenn aparece manejando por las calles de la ciudad en el episodio 2 de Walking Dead. Como muchos recordarán, Walter White decidió devolver el vehículo luego de haber tenido un altercado con Skyler. Este habla con el empleado del establecimiento de vehículos, que interesantemente tiene el nombre de Glenn, el cual le indica que tendrá que pagar una cuota de penalización por la devolución del vehículo, por lo que Walter White decide explotarlo en un estacionamiento. La teoría da la posibilidad de que este Glenn del establecimiento de autos escapó en un vehículo igual al que le vendió a Walter White, ya que tal vez tenía el modelo en la memoria luego del incidente de la explosión. La popular expresión bitch o perra. En la season 4 de The Walking Dead, hay un episodio llamado Still, en el que Daryl se asincera con Beth y este le empieza a contar su vida previa al apocalipsis. Entre esas cosas, le habló del suplidor de drogas de su hermano Merle. Este lo describió como un muchacho de Tess Blanca, que le dijo la siguiente frase, I'm gonna kill you, bitch. Si eres fanático de Breaking Bad, ya sabrás que esta frase, sin duda, la hubiese utilizado Jesse Pickman. Además, que interesantemente, la descripción coincide bastante con la descripción de Jesse. Gus Frinn. Durante la relación de trabajo entre Walter White y Gus Frinn, ocurrió algo que según la teoría, pudo haber dado origen a la pandemia en Walking Dead. La teoría dice que en el momento en que Frinn decide matar a su viejo enemigo del cartel, este decide llevarse una peligrosa sustancia del laboratorio de Walter White para proporcionársela a este enemigo y matarlo de esa manera. Como recordarán, el plan no fue muy bien para Frinn, pues Walter White ya había planificado un contraataque, dejándolo en un estado bastante dañado. Tal vez Gus Frinn fue el primer zombie. Tal vez estas sean algunas de las teorías más rebuscadas de todas, especialmente porque los contraargumentos son bastante obvios. Por ejemplo, se sabe que Glenn fue un repartidor de pizza y no un vendedor de vehículos, como dice la teoría. También se encuentra el problema de la distancia, pues el rey de la metanfetamina se encontraba en Arizona, por lo que Glenn habría dado un viaje bastante largo en el vehículo. Y si en efecto Jesse fuese el suplidor de Merle, este habría dado un viaje muy largo para obtener su droga. ¿Cuéntame qué crees? ¿Te gustaría que existiera una conexión entre estas dos series o prefieres que sigan su propio camino? Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y dale like. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte para que veas otros interesantes temas.